Le voy a pedir a don David que nos grabe, a don David y a la querida Diana que nos grabe para ir a la siguiente información. Mire, hablando de determinaciones en la Suprema Corte de Justicia, la ministra Loretta Ortiz busca revocar esa suspensión que se ejerció al plan B a la reforma electoral del presidente López Obrador. Algo que pues es propositivo. Mire, yo no voy a cansar en decir que el plan B es un parche a lo que verdaderamente necesitan los mexicanos, que es una reforma electoral. Lo digo con mucho respeto. Es una salida a una situación tan necesaria para los mexicanos. Lo digo con todo el respeto que se merece esta situación, de verdad. Pero hay una previsión en ese plan B a la reforma electoral que es fundamental. El voto de nosotros los mexicanos en el extranjero, específicamente de los mexicanos que radicamos aquí en los Estados Unidos, que somos entre 40 y 50 millones. Bueno, eso contando a los chiquillos. Los chiquillos obviamente no pueden votar sino hasta que tengan 18 años. Y eso vamos a platicar que van a votar y van a ser votados a los 18 años lo que están buscando en la Cámara de Diputados. Ahorita se lo vamos a plantear. No se preocupe. Hay muchas declaraciones. Es un tema controvertido en el que yo me ahí sí me voy a abstener a hacer cualquier tipo de comentario porque está candente la cosa. Y a lo mejor no mi análisis no es el correcto. Pero bueno, le decía. Está esta previsión muy importante que es que los mexicanos podamos votar en los consulados, podamos votar de manera electrónica, que podamos utilizar la matrícula consular, el pasaporte o la misma credencial del lector. Y que no sea ese trámite larguísimo en el que uno tiene que llamar al INE, tiene que hacer un trámite, le tienen que mandar a su casa el paquete electoral, tiene que realizar todas las firmas y etcétera en el paquete electoral, tiene que regresarlo a una agencia para que regrese. Bueno, o sea, una situación verdaderamente ridícula. Y me parece que por eso es muy propositivo que la ministra Loreta Ortiz, no todo está perdido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proponga que se suspenda la... se revoque la suspensión que implantó ese ministro jocoso, Lainez Potisek, don David, siempre tiene guardado ahí en sus archivos para demostrar cómo están desafortunadamente nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ve usted que este señor, pues, se confunde a uno, al verlo piensa que es un personaje de estos programas que no dan risa, de Ortiz de Pineda y de Televisa y etcétera. Este señor que usted tiene en pantalla, que va a ver a continuación, fue el que busca suspender el plan B a la reforma electoral, mientras la ministra Loreta Ortiz busca suspender esa suspensión, busca revocar esa suspensión. Vamos a ver al ministro Lainez Potisek, ¿no? Y de ahí seguimos con la nota. Como ya se ha señalado aquí, y como lo dijo la Margarita... La Margarita... Cuidando su apellido, pronuncié bien su apellido, perdón. Como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farja. Bueno, pues ese, como lo dice el Lainez Potisek, buscan ahora revocar esa suspensión que estableció ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Específicamente lo hacen ante las próximas elecciones en junio en Coahuila y en el Estado de México. Miren, la tirada era bloquear partes de este plan B a la reforma electoral. Lo que primero les convenía más era que se bloqueara el hecho de que perdieran sus privilegios los que ya se iban. El porfidito Raimundo... ¿cómo se llama? Elmundo Jacobo, quien por cierto hasta tiene defensora, fíjese, en la conferencia de prensa mañanera. Elmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba tienen defensora en la conferencia de prensa mañanera. La corresponsal del financiero Diana Benítez, bueno, más bien parecía cabildera de Lorenzo Córdoba y del mundo Jacobo. Ahí fue, pero las defendió a capa y espada hoy ante la persecución política que ella considera enfrentando estos personajes. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo que buscaban en un principio era quitar ese velo para que pudieran irse con sus privilegios, con sus millones, estos personajes, y poco a poco irla bloqueando. Ahora están buscando bloquear varias partes con tal de que el pueblo no pueda decidir correctamente, que no haya una situación controvertida en las elecciones en Coahuila y el Estado de México este junio. Bueno, ahí está al menos ya la solicitud de revocar esa suspensión al plan B a la reforma electoral pendientes de lo que pueda ocurrir.